Bienvenidos chicos y chicas de Youtube a un nuevo vídeo de Uncharted 2 del Reino de los Ladrones Continuamos, estamos en No nos queda otra que continuar Realmente no nos queda otra Hoy es capítulo 6 y bueno pues ya llegamos a esta plazoleta de la ciudad, esta plaza Y desde aquí vamos a empezar a seguir dando caña, por supuesto Vamos a ver si sacamos unos cuantos trofeos, ojalá aparte de los 6 tesoros que trae esta ubicación Este sería el inicio del capítulo, como visteis Aquí iniciamos el capitulito y lo primero que hay que hacer es acercarse Una guapísima Chloe, como siempre Ese es para ti Necesito que te encargues de él, pero en silencio ¿En silencio? Sí ¿Estás segura de eso? Completamente No nos queda otra No nos queda otra ¿Y eso qué significa? Que no te queda otra Vale, Chloe se va por la derecha Bueno, por la izquierda mejor dicho Hacemos la 1314, el cambio Nos ponemos aquí y decimos Espera aquí Que te lo explico Ahora subimos Le hacemos un que te lo explico a este también Nos tendría que quedar ya un poquito de granadas Vamos a dejarnos las granadas para si viene algún No se viene alguno con escudo Mira guapísima Chloe ¿RPG? No, RPG todavía no Vamos a intentar buscar los tiritos en la cabeza Como... Uh, no le da la cara Oh, ese sí Mira, ha picado Vale, ahora vendrán más Vamos buscando siempre la cara Eso, eh Intentamos hacer sutiles Mira, mira Ahí tenemos Otro eliminado Otra vez Ahora por el otro lado No paran de venir, eh Eso, mala cara Fijaos dónde la ha puesto, eh En todo el bordillo He complicado con esto Darles en la cabeza Ya menos he pelados No, vienen más Ahora sí Hay que tirar con la cabeza, eh De momento nadie más Estoy controlando RPG son dos Es que no me queda tampoco De pistola Nada Quisiera alguna Esto Vale, vienen más Ahí viene Ahí viene El del antidisturbios Pero A ver por dónde se coloca Vamos a probar ahí Se le ha gustado, eh Qué difícil es Con una mirada amplia Disparar a la cabeza Oh, sigue ahí el de Nuestro amigo Del El del antidisturbio A ver si se frena Una piña Una piña colada para ti Parece que no hay más acción Pero Seguro que hay alguno más Venga, sí Voy a cambiar a la defender Queda alguno más fijo Vamos Esto es un amos El micro Vamos a pillar Estas caminadas Parece que nada más Por aquí Oh, cuanta Cuanta pistola Esta es la defender No era la 92FS Me parece Vale, por aquí ahora Se va a liar una buena Dinamita cuádruple Trofeo Camorrista Artificiero No, ni lo he buscado Pero oye Mata cinco enemigos Con una explosión La verdad que Lo tiene Poca gente Es un Cinco con nueve Está bastante alto Este Camorrista Artificiero Pero oye Lo hemos sacado fácilmente ¿No? Venía ese vehículo Y toma Y repejazo Que se ha comido Que se ha comido el camión Camorrista Artificiero Pues genial Y también maestro Dinamita Va a dar por el otro lado Cambio de dirección Y esta vez Ahí lo llevas Treinta eliminados Con la MKNDI La bomba La granada Como podéis llamarlo La verdad que ahí Hemos hecho otra buena Explosión múltiple Y nada Pues otro trofeito También que hemos sacado ¿No? Fácil ¿No? Hemos esperado Que hubiera unos pocos Ahí Y pum Para ti Que lo llevas Vale Ahora tenemos que matar Con la 92FS Y a ver si me acuerdo De matar Estando colgado Nos hemos llevado A todos por delante Si Creo que es el último Somos pros Vale Una vez hecho esto Esta limpieza En normal La verdad es que no Tiene mucha dificultad No entraña mucha ¿Qué? Dificultad ¿Qué hacemos? La fal Podemos ir mirando Si de la fal Me llevo Mucha munición Parece que sí Porque yo me voy a llevar De lo que más tenga Obviamente Lo que más pueda Garrapiñar Total De las armas todavía La AK La tengo que matar Pero bueno Si tengo más De esta No voy a dudar En llevarme esto Vale Esto es la AK Vamos a Conseguir El primer tesorito Del nivel Que ya va tocando A ver si esta es una AK ¿No? También Sí Vale Vamos pillando Bueno Estas granadas Que aunque ya no me hacen falta Pues nunca está de más Tener granadas Te pueden salvar el culo Vamos a subir aquí Vamos a Hacer esto no Hacer esto no Vamos a volver a subir Y ahora A seguir escalando Escalo por aquí Me doy la vuelta Escalo por aquí Escalo por acá Y como podéis ver Ahí ya tenemos Tesorito Aquí más o menos Pero bueno Si subís un poco Lo tenéis Más Al alcance ¿Vale? A ver Que no es Estamos aquí Clavaos Vale Subir a lo alto De todo el poste Perfecto Vale Tenemos más tesoritos Por aquí Vamos a Intentar bajar Sin matarnos A ser posible No Hostia Pues casi No hagáis esto En casa Porque os podéis meter Una buena piña Vale El consejo que nos da Es que subamos por ahí Por las escaleras Pero nosotros Nuestro consejo Es seguir consiguiendo Tesoros Y aquí tenemos otro Segundo El del broche Segundo de aquí La lámpara El broche Ya tenemos dos Y ahora Así que si Nos vamos a ir Para escalar Puesto que En el tejado De la Del edificio La verdad Que hay bastante Aca Pero bueno Me quedo con la File Venga Arriba Ese culito Bueno Arriba Ese culito Que no pase Hambre Para arriba Que no vamos Venga La seguimos Bueno Desde aquí Es cosa mía Hay otro modo De entrar Desde aquí No Muy ingenioso Que sí Cariño Si es que yo Lo que yo no consiga Le damos la vuelta Y para atrás Vale Ahora antes de entrar Seguimos Y tarará Me doy la vuelta Por el edificio Tirititititi Y Tercer tesoro Ya llevamos Tres Fáciles Y además Ya con este Hacemos más o menos Un cuarto De todos los tesoros Totales Que son cien Vale Sin contar con el huevo Que Huevo precursor La extraña reliquia Esta Que hace 101 Pero bueno Nosotros estamos Con esta Esta Y esta Esas tres Que son las de hoy Más Todavía dentro del edificio Vamos a tener otra Cuando nos metamos Dentro de unas rejas Vale Continuemos Para bingo Continuemos Avanzando Con Drake Y a seguir Ahora ya matando Sin pensar En usar Granadas De momento Ni nada Nos da bastante Munición De la Acabemos Con él Vale Contra ese pesado Vamos a usar La Vale No quería usar Granada Porque Hombre Lo suyo es usar Una granada Ahí Pero como digo Ya vamos Por las granadas Se lo va a matar Chloe Al final Que lo mate Chloe Con las granadas Podríamos haberlo matado Más fácil Pero No me interesa Yo quiero Sacar tiros Y bajas Con otras armas Porque ya con las granadas Hemos hecho bastantes Coño cariño No Espera Me habrá dado a un generador Ayúdame Un poco más Neita Quita Me has encerrado No puedo Restableceré La electricidad Para sacarte Esperarás Esperarás Dice el cachondo Ay que cachondo El cortocircuito Debe de estar arriba Siéntate Yo me No me muevo Dice Esperarás No Si quieres Me voy Anda que tú también Tú también Drake Tienes unas cosas La luz se ha ido Y la chica Está atrapada Juro por Dios Que si hay un zombie A la vuelta de la esquina Como en el 1 Si hay algún zombie Me cagaré en todo Vale Vamos a seguir Con la defender Deberíamos Cambiar a la 90 y pico Pero A la 92 Pero Como de todas formas Tenemos Que hacer Con muchas Uf No me acuerdo Muchas bajas aún Pues me da un poquito Exactamente igual Nos vamos balanceando Tracatra Tracatra Y Hostia Zocatastado Venga Vamos a Seguir tirando Ahora para la izquierda Este hombre El vértigo Lo tiene superado Vale Si hubiera enemigos Mataríamos estando Colgados Vamos a coger la de 22 Solo para romper Los tabrones Y vamos a volver A cambiar a la defender Que tenga más balas Esto se llama Ahorrar Con lo que tenemos Vale Volvemos a seguir Pasito a pasito Y Ale Hop Ale Hop Y aquí vamos a aprovechar Para matar Unos Cuantos O al menos uno Estando colgado Por aquí Allí Puta sea Olé Tómate La cabecita Bonita Que tienes tú Yeah ¿Alguno más? ¿No? Una lástima Pues está cogiendo Buen ritmo Estos tienen La 92FS Este la K Y zaka No te quería Haber matado así Pero oye Si te me pones a huevo Vale Siguiente tesorito Hay que subir arriba Lanzarnos Aquí dentro Y Dejarnos caer Como habéis visto Tenemos Esta urna De la dinastía De Juan De Juan De la dinastía De Juan Tenemos otra urna Vale El siguiente Estará Un poquito más adelante Ahora lo vamos a ver Vamos a matar a este Petinto Que tenemos aquí Por ahí no estás Por ahí no estás Coño Dejadme Drake Moverme Hostia Drake ¿A quién apunta este? Anda que yo también Si él apunta mal Yo peor Se está escondiendo A por él Cuerpo a tierra Es que tiene una cabeza Esa Y esa Esas cabecingas Son muy tentadoras Aquí hay Aka Aka Aquello Es un interruptor Que está roto Cuidado con acercarse A las bombonas No suelen disparar A ellas Pero oye Ups Vamos para atrás No nos podemos colgar De De ningún lado Te he dado No Es atacón Lanza la bomba Camorrista Hostia No sé Muy bien Si es por morir Con una explosión De ellos mismos Estoy OP Madre mía Venga Que vamos a conseguir Aquí otro Otro tesórico Nos vamos a salir fuera Y en vez de seguir Por el camino natural Nos vamos por la derecha Y aquí al fondo En la maleta Ya brilla El quinto tesoro De aquí Llevamos hoy Lámpara Broche Una Medida La urna La botella Y la última Es Vale Ya sé dónde está La última Cuando lleguemos A la zona de los tejados Y es la última ¿Vale? Así que de momento Vamos al lío Continuamos con Drake A ver Desde aquí Vamos Para acá A ver si me puedo dejar Colgar Sí que van a salir enemigos Quiero matarlos Estando colgado Ahí está Dame tu cabeza Espérate Voy a tener que frenar Quiero la cabeza Quiero la cabeza del tío Ahí está Dame tu cabeza Inga Lo estás deseando Vamos a seguir Para adelante Es lo único que hay ¿No? Sí Que no cariño Que yo esté aquí Si es que he tenido que dar Un rodeo Me tiene que dar Un rodeo Cariño mío Que no te imaginas Aquí Ala Ya puede usted salir Señorita Chloe Hola cariño Gracias Adiós Queda poco Vamos Vale A ver Ahora Por esta habitación No Por aquí no Que yo sepa O si Puede que si Pero por donde Entonces Si bajamos abajo Salida por aquí No hay Y por la derecha Tampoco Tiene que ser arriba Es que no me acuerdo Realmente No me acuerdo De nada Tío Por la ventana No Que ese es por fuera Pero por fuera Tampoco Por donde Ah vale Aquí No he visto la escalera Y como tampoco Me he marcado La Ay Sí Nena No voy a Negar Que me encanta Verte El culamen Sería tonto Si no me gustara Me encanta Balancearte Niña Un día Vamos a tener Un problema Tú y yo Hostia Esto era lo de Marco Polo ¿No? Esto Habrá trofeo Para hacer esto Aquí también Marco Polo Marco Polo Eh Mira esto Marco De veras Vamos No Marco Polo No sé si había trofeo Relacionado Pero sí que estaban Las medallitas Del Marco Polo Marco Polo Marco Polo Por lo menos Nos hemos sacado Las medallitas Creo que no había trofeo Relacionado con ello Pero oye Está gracioso El sacarle el guiño Del Marco Polo Un pez fuera del agua Un pez fuera del agua Un poco Vamos a sacar Las dos medallitas La de Marco Y la de Polo Hay que tirarse un ratito En el agua Para bueno Un poquito Para que Drake Diga Marco Y un poquito más Para que ya Le encante el Polo El Polo Flash Venga Vamos a ver Por donde continuamos Por aquí Estoy últimamente Más Ordinario De lo normal Con la puñeta ¿Por donde es? Por la parte de Ah por aquí Exactamente Era por la parte De atrás del edificio Suele ser así siempre Hay que trepar Vale Llegando yo O tengo que esperar Que venga Chloe ¿No? Venga Chloe Hija Que te pese el culo Que Chloe Está Para comérsela ¿Eh? Está copísima La tía Y ahí Durita Tan dura Sí Buena suerte Que cuando vuelva Elena Va a ser un No 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 Y no Me conviene Que nos vean juntos Vamos cariño Yo te sigo Ese hermoso Q Tu dulce Q Hermoso Q Q Bueno Vamos a ver Digo que cuando vuelva Elena Va a ser un día Un dilema Porque Chloe Está Toma pan y moja Pero Elena No está Tampoco tan mal Elena tiene su puntito Hola cariño Tenemos un panzer Delante Un panzer No Un avión O helicóptero Mejor dicho ¿No? Porque Avión 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 No es sin hélice ¿No? Tenemos un helicóptero Que nos quiere Reventar Vamos para arriba Vamos Drake Vale Desde aquí podemos seguir Sacando bajas Colgados Como esta Ahí tenemos Otro Trofeo Superviviente Este que es Voy sacando Trofeos Mata 75 enemigos Consecutivos Sin ser abatido Si es que Madre mía Bueno Lo tiene bastante gente Un 20 con 4 No tiene que ser muy difícil Matar a 20 sin que te maten Y bueno pues Aquí lo hemos sacado nosotros ¿No? El de Superviviente La verdad que está Fácil ¿No? Pues tiene que quedar pocos Para el de matar a 20 Estando colgado El de Verdugo Vamos a ver si con este Pedinto No es suficiente ¿No? Voy a tener que saltar No me van a dejar estar Colgado más No de hecho De hecho no me deja El propio Cabrón A ver ¿Y si me cuelgo de aquí? Esto es Lo que me ingenio Por tal de matar Colgando Hostia como le da eso Se acaba la racha Bueno la racha Ya me da igual Pero Eso le ha dado Jaquica Ahora me dispara ¡Uuuh! Me he visto al Escompetero Hostia que lo tengo Aquí detrás No me sigue No me sigue No me sigue por detrás ¿No? Hijo de puta No me deja colgarme ¡Hostia! Me va a matar No puedo estar colgado En ningún lado No me deja No me deja El El Harrier ese O el Hand O como se llame Ese helicóptero No me deja Hacerme las bajas Tranquilamente Tío Creo que hay que derribarle Había que atacarle No me acuerdo Simplemente avanzar Sí, simplemente Avancemos Derribarle Creo que era más adelante ¡Oh! ¡Cata ¡Uuuh! Sí ¡Sí! ¡Yo nunca! Todos los días Me meten Disparos Venga Baja la mesa Y vamos a seguir sacando Disparos en la cabecita Madre Más explosiones Estamos OP Con las explosiones Vamos por aquí Viene otro La chola Tu cabecita Es mía Viene más Por el edificio ¡Oh ya! Está abajo aquí Caen amigo Agüita fresca Del río Es lo que yo Me bebío Tiri 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 No, no, no No, no ¿No te gusta el ascensor Cariño? Pues es verdad Pues es verdad El ascensor Da caca A ver Agáchate Vale Tu cara Me suena Vale Ahora Es el momento Mira, mira Ese Se ha quedado En modo Branding Blue No pinta bien No pinta bien Oh, fuck Venga Ahí que está cerca Hostia No me acordaba de este Se viene abajo Oh Oh Coño Salta Ahí está Hemos saltado Tarde y mal Pero bueno Nos ha faltado poco Nos ha faltado Miguilla Bueno Continuamos todavía Estamos en el capítulo El capítulo es largo De narices Vamos a pasar a la WES Porque no tenemos Muchas veces La oportunidad De matar Con una WES Es una arma Que Suele escasear ¿No? Supongo que el hotel Está en temporada baja ¿Eh? Vamos No hay nadie No hay nadie En este hotel No se espera Ni Peter el anguila Nadie Vamos por aquí Vale Aquí en esta fase Es donde vamos a encontrar El último tesoro Del nivel Aquí Y lo vamos a hacer En ese edificio De enfrente Coño Como has gritado Ni que te hubieran Perforado Hostia Que están tirando Con el RPG Es con un lanzagranadas De estos No tenemos nada Para colgarnos En serio Putada Hostia Es que matar con esto Me desestabiliza Un montón Venga Me queda un tiro Y es para ti Me queda un tiro Y tiene tu nombre Vamos a ir bajando Es mantener ¿No? Ah no Un puente ¿Qué me vas a contar? La resistencia Los construyó Para moverse Entre los tejados Vale Pues Podemos pasar Por aquí Sin matarnos Y abajo Este es el hammer Este Lo mismo Igual de escaso Que el otro Pero tampoco Tampoco vamos a atentar A la suerte Que ya No vamos Sin Sin un arma De mano Volvemos a la 92FS Una temporada Y justo Tras cruzar el puente Si subimos Y nos venimos Hasta aquí arriba Tenemos el tesoro aquí Y este es el último El quemador de incienso Es el último De los tesoros Que tiene este capítulo 6 Puesto que tiene 6 Desde la extraña reliquia Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fácil ¿Verdad? Vale Pues ya tenemos Todos los tesoricos Y ahora Pues para matar Estando colgado Va a ser complicado Pero ya se puede Intentar hacer algo Con un poco de ingenio ¡Olé! Tenemos que seguir Farmeando muertes Estando colgado Vale Y aquí tenemos el combate Contra esto Que la única manera Es pues A base de lanzarle esto Pero dándole Vamos Vale Le hemos hecho Bupiña Bupinga Agua 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 Vale Nos quedan Hola Tenemos 9 de tira Todavía de él Hostia Nos van a matar Si no tenemos cuidado Vale Si prevemos Por donde va a pasar No es difícil Por ejemplo Ahí está Hostia Se tiene un montón ¿Querén más? Vale Matamos a este Así a lo random Y pa Taca 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 Se acabó No va por culo Harry Hummer Botellanas Vale Vamos a ir pillando Las acas Porque obviamente No nos vamos a quedar Con Coño Chloe Que me Molestas La fail O la La falda Es que tengo 150 balas Todavía Nos vamos a quedar Con la falda Hasta que nos sacamos Los trofeos Correspondientes Bueno Bajamos el puente Que nos da la corriente O el que nos lleva la corriente Mejor dicho Y una vez que bajemos el puente Ya mismo estaremos Al principio del capítulo 7 Cuando lleguemos Al capítulo 7 Pues lo dejamos ahí Cuidado Con irnos Para donde lo debemos Vale Este capítulo 8 es largo Se deja anotar Muy bien Ney ¿Qué haces gilipollas? Me harán más que Hostia ¿Por qué ya has saltado bien Y yo no? Esto es injusticia Tío He saltado bien Este juego me odia Bueno No me odia Porque me he hecho 125 bajas Y creo que es el tope De las bajas seguidas Pero no lo entiendo Me debería haber Saltado bien Es que a veces Los saltos Este juego Son un poquito Ya tú sabes De aquella manera Me voy a llevar La West Si me deja el juego Gracias Puesto que creo Que necesito Hacerme bajas Con la West Más pronto que tarde Es un arma Que suele escasear No nos vamos A colgar otra vez Rápido Tú primero Mierda Mierda Hostia Eso tiene que doler Que duele Debe estar muerto Se ha caído Desde un cuarto piso Y está como si Venga Alegría Está bien Bueno Tenemos que estar A puntito de empezar Ya el capítulo 7 Deberíamos Por donde era Por donde era Por donde era Pues por aquí No Es que por aquí No No por aquí Vale por aquí Vale Vamos a ir Cruzando Cuidado con ese Ese es el helicóptero ¿No? El Harrier Que ha caído ahí Supongo Vamos a ir bajando Y abajo Ya estamos Vale Y después de esta Cinemática Probablemente Estamos ya En el capítulo 7 Digo yo Que llamamos Media hora Larga Anda Pero si es Si es nuestra Guapísima Elena ¿Qué hace este hombre? Es que mi mirada Elena Está mucho mejor Que Chloe Es que no sé Es que Es una dualidad La rubia La morena Las dos a la vez La Zarevic ¿Verdad? Una mejilla Es que Elena Como la buena Por así decirlo Y Chloe Es como la mala Entonces Es como decir Joder El Jingle Yang Las dos La chica mala La chica buena Es una dualidad Yo no Con armas Un tema que te quema Tres bandas La del año pasado Graciosa Le iría la rubia La chica buena Exactamente Es mucho más dura Es mucho más dura De lo que parece ¿Sabes? Sí Se nos ha enamorado ¿Qué? ¿Qué? Te rompió el corazón Por favor Lo hizo Pero es que Quizá fuera al revés Sí, claro Casa no Casa no Casa entero Tenemos que irnos Espera Vendrán con nosotros ¿Cómo? Será una broma No No puedo dejarlos tirados En medio de este infierno Nos harán perder tiempo Y si nos capturan Si la Zarevic nos captura a ti A mí juntos No los dejaré tirados Siempre tienes que hacerte el héroe ¿Verdad? Nate ¿Qué? No te olvides De con quién estás ahora Pero se vienen con nosotros Pero se vienen con nosotros No necesitamos que nos salven Gracias Yo no Yo me lo recomendaría también Corre Tú ten cuidado con la cámara Bueno ¿Seguimos en el capítulo 6? Ah, no Vale, el capítulo 7 Vienen con nosotros Pero no van a venir hoy Eso será otro día Nos hemos echado unas buenas risas La verdad que es que Uy No sé cómo te iban Las chicas buenas Y yo creía que tú eras Más de chicas malas En fin Ahí hay un triángulo amoroso A tres bandas En el que Están todos picados Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Directo lo que sea Puto Drake Es que está hecho un rompecorazones Que les darán Que yo que sé Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Directo lo que sea Pero todos sabemos Que al final se queda Como tiene que ser Con la chica buena Porque Elena es mucha Elena Y Chloe es solo un rollo De aquí te pillo Aquí te mato Porque ahora es la chica mala Pero vamos Elena es Elena Así que nada Nos vemos en un próximo vídeo Directo lo que sea Continuemos con Uncharted 2 El reino de los ladrones De camino al 100% Como siempre Al igual que el primero Estoy ya a puntito De platinarlo En este conseguiremos También todos los tesoros Y como siempre En el canal Nos vemos Hasta prontito Chao Hasta pronto Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!